Este es un ejemplo de la segunda versión del teorema de Lehmann-Chefé y lo que tenemos es una muestra aleatoria x1 hasta xn son todas muestras y de provenientes de una distribución uniforme 0θ donde este θ es más grande que 0 entonces la pregunta es, ¿cuál es el A-Boom para θ? si es que existe, ¿cuál es ese A-Boom? entonces nosotros quisiéramos primero encontrar un estimador que sea suficiente y completo hemos hecho la parte de la suficiencia anteriormente me parece y tú sabes que si yo defino este estimador xn ¿qué cosa es xn? es el máximo de los x sub i donde i va entre 1 y n este estimador es suficiente y completo si tú no estás seguro de esto, entonces yo te invito a que puedas probar eso suficiencia, ah bueno tienes que hacer el teorema de factorización y la completitud tienes que aplicar la definición aquí nos sirve la familia exponencial porque esta distribución no pertenece a la familia exponencial por lo tanto hay que usar ambas definiciones para demostrar esto la segunda parte significa, entonces si usamos el teorema 2 del Lehmann-Chefé dice, ah mira ya tengo un estimador que es suficiente y completo ¿qué tengo que hacer entonces para obtener el estimador de mínima varianza? tengo que buscar una función de este estimador que sea ensejado ah pero yo no sé cuánto es el sesgo de este estimador por lo tanto lo que debería hacer es si yo defino u como el máximo debería encontrar entonces cuánto vale la esperanza de u eso es lo que quisiéramos saber entonces hay un resultado que dice que si tú tienes un estimador como el máximo entonces la densidad del máximo es n por la densidad de x evaluada en u a la n-1 por f de x evaluado en u esta es la función de densidad de cada una de estas variables y esta es la función de distribución de cada una de estas variables nosotros sabemos que la función de densidad es 1 partido por teta porque acuérdate que la uniforme es una constante que es 1 partido por b-a y en este caso b vale teta y a vale 0 así es que sabemos que esta f de x es 1 partido por teta donde el u está entre 0 y teta y además sabemos que esta función de distribución acumulada esta función vale u partido por teta entonces la distribución de u la densidad de u va a ser n por la densidad, la distribución que es u partido por teta elevado a n-1 por la f chica que es 1 partido por teta donde el u está entre 0 y teta si tú multiplicas esto te das cuenta que esto queda n por u a la n-1 por teta elevado a n y ahora entonces estamos en condiciones ya conocemos la densidad del mínimo del máximo entonces estamos en condiciones de calcular la esperanza de u que en este caso es la integral entre 0 y teta voy a anotar aquí por si tú tienes dudas esta es la definición de esperanza entonces reemplazamos y esto nos queda la integral entre 0 y teta y acá fíjate te va a quedar u por f de u que es u elevado a n-1 pero este n y este teta a la n puede salir de la integral entonces te queda así eso es n por teta a la n y esto te queda u a la n es decir que u elevado a teta elevado a n-1 partido por n-1 o sea en definitiva esto es n partido por n-1 por teta te hago la pregunta ¿es este estimador incesgado? la respuesta es no ¿por qué? porque la esperanza del máximo te da en vez de teta te da esa constante por teta ah pero si es reparable porque si yo divido entonces por esa constante entonces yo propongo este estimador fíjate el máximo es suficiente y completo y una función de este estimador ¿cuál sería? esta n más 1 partido por n por el máximo este estimador es incesgado porque ahora cuando hagas la esperanza esa constante se va a cancelar con esa y te va a quedar exactamente teta pero como este estimador es suficiente y completo y es incesgado entonces para teta el teorema de Lehmann-Chefé nos dice que W es el único A-boom A-boom para teta y eso concluye el ejemplo a-boom 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 A-boom